Buenos días, aquí Augusto Townsend, jurador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 22 de marzo del 2024. Empiezo con la noticia positiva, hoy juega la selección peruana de fútbol mayor contra el seleccionado de Nicaragua, inaugurando la era Fosati. Es clave empezar pues con un buen pie en este amistoso y muchos hinchas están por supuesto entusiasmados con la posibilidad de ver jugar a Oliver Sone. Todavía le está costando comunicarse con el equipo porque no habla español, pero ojalá se comunique bien en lo futbolístico. La nota penosa en la que digamos nuestro periodismo deportivo nos muestra una vez más cuán bajo puede caer es que el conductor Gonzalo Núñez de un programa deportivo en radio exitosa insultó al entrenador de Nicaragua después de mostrarse muy irrespetuoso con él mientras lo entrevistaba en vivo. Este tema se viralizó ayer en las redes sociales y realmente da vergüenza ajena como hay medios que siguen tolerando este tipo de cosas y como hay públicos que retroalimentan estas conductas de Núñez y de otros periodistas deportivos porque les parecen entre comillas graciosas. Pero no son todos ni tampoco la mayoría, hay periodistas deportivos muy decentes y conocedores de su oficio, pero lamentablemente tenemos también de los de este otro tipo que le hacen mucho daño al deporte. Ok, voy con las noticias del Frente Político. Tras la inhabilitación de Inés Teo y Aldo Vázquez como integrantes de la Junta Nacional de Justicia y la renuncia de Henry Ávila, había pues que nombrar a nuevos integrantes para que la Junta pudiese volver a tener el cuórum necesario para sesionar y tomar decisiones. Pues bien, uno de los accesitarios, Abraham Siles, ha aceptado ser incorporado para una de las plazas que estaban vacantes, pero las otras dos personas a las que se había contactado, es decir, a los accesitarios Mónica Rosel Medina y Jaime de la Puente Parodi, decidieron más bien declinar la invitación, como algunos sospechaban que podría ocurrir por no estar de acuerdo, digamos, con cómo habían salido las personas a las que van a reemplazar. La Junta ya le comunicó al Defensor del Pueblo, quien preside la comisión que nombra a los miembros de la Junta, que Abraham Siles ya aceptó el encargo hasta el 5 de enero del 2025, que es cuando se tiene que cambiar a todos los actuales integrantes, y también le advierte que Rosel y de la Puente optaron por declinar. ¿Por qué es relevante que estos últimos hayan rechazado incorporarse a la Junta? Porque, como les decía al inicio, se necesita un cuórum mínimo para poder operar, y algunas decisiones que toma la Junta requieren como mínimo 5 de 7 votos posibles. Si esta no está completa, lo que puede ocurrir en la práctica es que se le lleve a una situación en la que es, digamos, imposible formar una mayoría. Esto naturalmente va a ser interpretado por un sector de la opinión pública, como que esto fue precisamente lo que buscó el Congreso al inhabilitar cuando menos a Tello y Vázquez, es decir, dejar a la Junta Nacional de Justicia atada de manos en ciertos sentidos. Hay que considerar que, si bien hay otros accesitarios, estos superan los 75 años de edad, con lo cual podrían ser excluidos por la misma razón por la cual se ha excluido a Inés Tello. De más está decir que la Junta Nacional de Justicia es, con sus defectos y virtudes, una institución clave en nuestro esquema de separación y balance de poderes, porque nadie más cumple el rol que le toca cumplir a esta. Así que la solución no puede ser, pues, paralizada. Otro asunto que está generando mucha discusión es que el Congreso promulgó una ley aprobada en diciembre por insistencia, es decir, pese a que había sido observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la regulación de la colaboración eficaz. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues establece que los procesos de colaboración eficaz deben concluirse en un plazo máximo de 16 meses, si se refiere a delitos cometidos como parte de una organización criminal, y 12 meses, si es que no se cumple con esto último. En realidad son 8 meses como base, pero se pueden prorrogar 8 más en el primer caso y 4 más en el segundo. Hoy no existen estos plazos, no hay una fecha límite, digamos, para poder concluir una colaboración eficaz. ¿Qué es lo que está en el trasfondo aquí? Lo que dicen quienes defienden esta norma es que los procesos de colaboración eficaz, es decir, aquellos que están sirviendo para avanzar las investigaciones fiscales en contra de varios de los políticos que votaron a favor de esta ley, no pueden durar indefinidamente, que hay que ponerles un plazo y que ese nuevo plazo debe afectar no solo a los procesos que se abran de aquí en adelante, sino también a los que ya están abiertos, es decir, los que tienen que ver con los casos de estos políticos que han votado. Los críticos de esta medida más bien señalan que se está buscando poner un plazo muy corto precisamente para conseguir que se caigan estos procesos de colaboración eficaz. ¿Con cuál de estas interpretaciones coincido yo? Pues con la segunda. No es que esté en desacuerdo con que haya un plazo para concluir un proceso de colaboración eficaz, pero me resulta muy evidente que están queriendo ponerle aquí un plazo muy corto para hacer muy difícil que los procesos de colaboración eficaz se mantengan, porque corroborar lo que dice un colaborador eficaz toma tiempo. Esta es, por lo tanto, desde mi óptica, una norma que busca generar impunidad y que, por tanto, debe ser rechazada. Hay que recordar que prácticamente todos los casos relevantes contra políticos hoy en día se sostienen en colaboraciones eficaces, que están justamente en proceso de corroboración. Ahora, en paralelo a esto, acaba de presentarse un nuevo proyecto de ley cuyo autor es el congresista ahora de Acción Popular, el Luis Cordero Jontay, junto con varios de los congresistas sindicados como parte de este grupo o facción conocida como los Niños, que presuntamente se les imputa de haber vendido su voto a cambio de preventas del gobierno de Pedro Castillo. Este proyecto de ley nuevo da un golpe adicional a la colaboración eficaz porque busca establecer sanciones muy drásticas a los fiscales que revelen información sobre los procesos de colaboración eficaz que están siguiendo. Es decir, si se filtra algo a la prensa, se asume que el fiscal encargado del caso es el responsable y se le sanciona. Aquí me pasa algo similar que con la otra ley que les comentaba minutos atrás. No es que esté per se en desacuerdo con que haya reglas que establezcan qué se puede comunicar y cómo de los procesos de colaboración eficaz que sigue la Fiscalía cuando todavía esté en un proceso de corroboración, pero sí creo que ha habido aquí un intento deliberado en, digamos, algunos casos de filtrar información de parte de la Fiscalía para orientar a la opinión pública en favor de, digamos, la posición que la Fiscalía tenía en un caso en particular y eso no me parece que está bien necesariamente. Sin embargo, dicho lo anterior, sí es evidente que los proponentes de esta medida que les comento lo que quieren lograr, en efecto, es aplicarle una mordaza a la Fiscalía para que no comente o revele información sobre las colaboraciones eficaces de los casos en los que ellos están involucrados. Solo para plantearles entonces el panorama general. Hay cosas que ha hecho la Fiscalía, como demorarse demasiado en corroborar ciertas colaboraciones eficaces o filtrar a ciertos medios información no corroborada que te hacen pensar, esto debería estar mejor regulado. Esa es una preocupación válida, pero hay en el Congreso muchas personas que tienen casos muy serios en su contra que se, digamos, sostienen en procesos de colaboración eficaz y lo que están haciendo estas personas es tomar esta preocupación que es, como les digo, válida, para más bien instrumentalizarla de manera que permita tirarse abajo o restringir el efecto de las colaboraciones eficaces en su contra. Y eso está mal, porque lo que se está buscando ahí, todo hace parecer, es generarle impunidad a ciertas personas. Sobre otra reforma que acaba de aprobar el Congreso, la que se refiere al retorno a la bicameralidad, ha salido el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, a hacer una objeción puntual contra un cambio que se ha hecho como parte de esta reforma, específicamente en lo que se refiere a la acusación constitucional. Les explico. Hoy, si se transmita ante el Congreso una acusación constitucional contra un alto funcionario, y esta es aprobada determinándose que sí se puede procesar a esa persona penalmente por X delito, el fiscal de la Nación, entonces, está obligado a iniciar un proceso penal ante la Corte Suprema contra ese funcionario por ese delito. Eso es lo que dice hoy el marco legal, pero con esta reforma del Congreso se hace un cambio y ya no se dice que el fiscal de la Nación está obligado a abrir ese proceso penal, sino que puede hacerlo. Lo pone en términos facultativos. ¿Por qué el presidente del Poder Judicial encuentra cuestionable esto? Porque se está poniendo en el caso de que haya un fiscal de la Nación capturado por el poder político de turno que esté, digamos, en el gobierno y decida ese fiscal de la Nación no hacer nada aun cuando el propio Congreso haya encontrado razones válidas para procesar penalmente a un alto funcionario. ¿Puede darse ese escenario? Sí puede darse. Quizá algo parecido a eso, más que lo que hemos visto recientemente con la Fiscalía, es lo ocurrido en los años 90. Así que sí hay razones para preocuparse por un escenario así. Pero al mismo tiempo, si lo pensamos en términos más abstractos y generales, la regla que sería más coherente, a mi juicio, con el respeto a la autonomía funcional y a la separación de poderes, es la que se acaba de aprobar y no la anterior, porque la nueva permite que sea el fiscal de la Nación el que decida en ejercicio de su autonomía. Que pueda decidir mal es una posibilidad, pero no sería un problema de la regla en sí, sino de que se haya elegido mal al fiscal de la Nación o que haya habido una captura de la Fiscalía por el poder político. Es decir, el problema podría ser real, pero su solución está, a mi criterio, en otro lado y no específicamente en esta regla. Pero claro, como todos los asuntos legales, esto es debatible. Hablando de la Fiscalía, veo que el titular del Ministerio Público, recordemos que Fiscalía y Ministerio Público son sinónimos, estamos hablando de lo mismo, Juan Carlos Villena ha decidido reponer al fiscal José Luis Quispe en el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, el FICOP, específicamente a cargo del caso de los intocables de la corrupción que implica el expresidente Martín Vizcarra. Antes se había cambiado a Quispe y esto había levantado sospechas respecto de que podría ser una medida que tuviese como efecto favorecer a Vizcarra, pero parece que Villena no ha querido dejar espacio a que se piense eso y ha vuelto a poner a Quispe en esa función. Otra cosa que ha pasado vinculada a Vizcarra es que la policía ha relevado al coronel Luis Silva Collazos que era jefe de búsquedas de la Dijimín y que estaba encargado por ejemplo de hacerle seguimiento a Edmer Trujillo, exministro de Vizcarra, también implicado en el caso de los intocables de la corrupción. Silva Collazos ha sido reemplazado por el coronel José Luis Alarcón Camacho y esto por supuesto también genera interés porque se trata del caso que involucra al expresidente Vizcarra. Finalmente sobre el gobierno el primer ministro Gustavo Adrián se juntó ayer con representantes de la bancada de Podemos Perú y estos le recomendaron según leo El Comercio que cambie al ministro del interior. El líder de ese partido José Luna Galvez dijo que no ha sugerido a una persona en particular pero que sí creen que debe haber un cambio en esa cartera. Veo por otro lado que salió entrevistado en RPP el ex asesor de Pedro Castillo Henry Shimabukuru que digamos trabajó muy de cerca con Dina Boluarte en la campaña presidencial y vicepresidencial de ella digamos en el 2021 y dijo Shimabukuru de Boluarte que tenía entre comillas una limitación económica bastante grande en ese momento como para poder pues invertir en su campaña y que la veía usando relojes de muy bajo precio razón por la cual no entiende de dónde salen pues estos relojes de lujo que ahora lucen. Recordemos que Shimabukuru le puso según confesión propia 150.000 soles a la campaña de Boluarte dinero que no fue declarado por ella. ¿Será que de ahí salió el dinero para comprarse el Rolex? Pues vaya uno a saber la presidenta ayer prefirió eludir a la prensa para no tener que responder sobre este tema habiendo participado en un evento en el aeropuerto Jorge Chávez. Por otro lado la ex asesora de Boluarte Maritza Sánchez también ha salido en el Centro TV a contar que la ahora presidenta no usaba joyas ni relojes cuando estaba en campaña refirió Sánchez que abro comillas ella siempre decía que no tenía dinero y que sus hermanos habían hecho una colecta para apoyarla en la campaña cierro comillas. Sánchez también contó una anécdota de que estando Boluarte en la camioneta de Shimabukuru esta le dijo abro comillas ingeniero ya me estoy acostumbrando en el Lexus cierro comillas. Muy bien eso es todo por hoy que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos reencontramos el lunes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!